¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio Vas de caza, ¿a quién vas a trabar? No utilices tus juegos conmigo Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, siempre con problemas ¿Qué tienes en los ojos, nena? ¿O es que vas a llorar? Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal No intentes atraparme y he aprendido a volar Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, siempre con problemas ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Mujer fatal, siempre conmigo ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Mujer fatal, siempre conmigo 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 Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, tú eres fatal Mujer fatal, siempre con problemas Mujer fatal, este no es tu sitio Mujer fatal, siempre con problemas